Hola, mi nombre es Esmeralda Cruz y como parte del comité del Festival Raíces, nos gustaría invitarlos a participar en el concurso de ensayo de este año. El tema para el Festival Raíces del 2024 es Viviendo la Experiencia Latinoamericana. Y ahora me gustaría presentarles al ganador del primer lugar del concurso del 2023, José Alaniz Mejía. Yo soy José. Este año van a tener dos opciones para preguntas para el ensayo. La primera opción es qué contribuciones ha hecho América Latina al mundo. La segunda opción es cuál es una parte de la cultura latinoamericana que una persona necesita experimentar para tener un mejor conocimiento de esta parte del mundo. Y yo aprovecharía de esta oportunidad porque puedes desmontar tu orgullo de tus raíces y puedes desmontar tu talento a tus maestros. La fecha límite para entregar su ensayo es el miércoles 21 de agosto antes de las 5 pm en el correo electrónico que aparece en su pantalla. Por favor sepan que pueden escribir su ensayo en inglés o en español. Gracias al patrocinio de Lions Club vamos a poder proporcionar los premios. El primer lugar recibirá 200 dólares, el segundo lugar recibirá 100 y el tercer lugar recibirá 50 dólares. Los ganadores van a ser reconocidos sobre el escenario durante el festival cual se llevará a cabo el día sábado 21 de septiembre de 4 a 10 y media pm en Prairie Creek Park. Así que por favor pongan la fecha en su calendario, inviten a sus familias, inviten a sus amigos y manden su ensayo antes del 21 de agosto. Gracias y ahí nos vemos.